Vale, pues la variación vamos a hacerla solo en el caso de que la energía sea 1, voy a multiplicar esto por 0.2 y vamos a ver, así el objetivo es que los bichitos no vayan tan rectos, sino que tengan un poquito de variación de velocidad. Vale, ya tenemos ahí que se va a acabar la primera generación. Tenemos el primer bichito, puede que no sobreviva, vale. El tiempo es 1.573, 1.573 son los ciclos que han sobrevivido este objeto. 327, curiosamente la generación, ahora 268, vamos a ver, curiosamente deberían vivir más, vamos a comprobarlo. Vale, 796, teóricamente lo que debería ocurrir es que cada generación debería vivir más, de hecho, hasta introducir esta variación, la verdad es que esto lo voy a quitar un momento, realmente era así, al introducir esa variación es cuando parece que han vivido menos. Vamos a quitar esa variación, vamos a dejar que a continuación sobreviva o no nuestra simulación y básicamente lo que estamos haciendo ahora consiste en comprobar que hay una mejora, no solo pasar generaciones, sino comprobar si realmente es cierto que cada generación aprende de la anterior y eso hace que sobreviva más, es decir, que hay una evolución. Debido a esto, por tanto, finalmente, como digo, la máquina está aprendiendo y lo que hace es pasar lo que ha aprendido la siguiente generación e intentar que la siguiente generación sobreviva más y mejor. Bien, claramente esta generación yo diría que va a durar más que la anterior y eso que el terreno de juego que se ha quedado no es particularmente sencillo. Bueno, cuidado porque ahí se nos han quedado cuatro que no sabemos cuánto van a sobrevivir pero en principio están en bucle y en bucle se pueden tirar bastante rato lo cual no es malo, porque quiere decir que son diseños que funcionan pero me gustaría ver un poco de progreso generación a generación cuando digo que me gustaría es que hay que tener en cuenta, como he comentado anteriormente varias veces que en inteligencia artificial la gracia no es que salga lo que yo quiero que salga sino a veces, muchas veces, la gracia es que precisamente pues lleguen a salir cosas que yo no esperaba que salieran Bueno, voy a recargar y luego nos vemos en el video con la gente que se ha quedado bien, ya está 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 Y el objetivo, como digo, es comprobar, caray, qué curioso ahora, que si bien en pruebas anteriores las primeras generaciones cambiaban bastante rápido, vamos a ponerlo un poco difícil, número de robots, vamos a poner 150. Se les obligará a interactuar más, vale, ahí tenemos un ganador, y si en breves pierde energía y muere, pasaremos a la siguiente fase, parece que sí, bien, siguiente fase. Fijémonos que ahora la velocidad no es tan aleatoria, porque la velocidad viene heredada del ganador. Vale, curioso, 356, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlos progresar, y ahora en un momento volveré. Para revisar qué es lo que ha ocurrido, este nivel era difícil. Si nos fijamos, bueno, está empezando a dar círculos, para evitarse entre ellos. Ahora sí, poco a poco, están empezando a parecer a durar más. Vamos a poner tantos. Voy a dejar esto rodando, y ahora a continuación analizamos el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!